El diputado federal plurinominal electo de Morena, Arturo Ávila, defendió la representación proporcional en la Cámara de Diputados, asegurando que su partido no sobrepasará los límites constitucionales establecidos. En una entrevista, Ávila explicó la importancia de las figuras plurinominales en el contexto electoral mexicano, subrayando que busca garantizar la representación de partidos con una cantidad significativa de votos, pero sin una mayoría absoluta. Ávila recordó que la Reforma Constitucional de 1996 estableció reglas claras para la asignación de plurinominales, limitando a 300 diputados por partido y fijando un tope del 8% en la asignación de estos escaños, criticando las modificaciones de 2008 por una coalición de partidos que permitieron exceder estos límites, beneficiando a ciertos partidos en elecciones posteriores. Ávila anticipó debates significativos sobre las reformas propuestas por la administración entrante de Morena, incluyendo la posible eliminación de las figuras plurinominales, reformas judiciales, la reducción de la edad para la pensión universal y cambios en el sistema de becas y cuidado infantil. El diputado federal-electo destacó la importancia de la consulta previa a las reformas, asegurando que se realizó de manera amplia y con la participación de diversos sectores de la sociedad. Finalmente, Ávila aseguró que las reformas están diseñadas para promover la austeridad y la eficiencia en el gobierno, comprometiéndose a llevar a cabo el proceso legislativo con transparencia y responsabilidad.